También. Jesucristo es todo para mí. Él ha llenado todo mi ser. Mi refugio es Él, a su lado venceré. Y su tierna voz yo seguiré. Dios, Jesucristo es todo para mí. Sí, Señor. Él ha llenado todo mi ser. Mi refugio es Él, a su lado venceré. Y su tierna voz yo seguiré. Quédate el ser de mi Señor, quédate en mi corazón. Controlado soy por tu voluntad, Señor. Jesús, Jesucristo es todo para mí. Quédate el ser de mi Señor, quédate en mi corazón. Controlado soy por tu voluntad, Señor. Jesús, Jesucristo es todo para mí. Gracias a Dios, bendecimos su nombre. Gracias, Jesucristo, por haber enviado al mensajero. En el mensaje de bendición, en este mensaje. He encontrado todos los tesoros de tu revelación. Jesús, Jesucristo, por haber enviado al mensajero. olate el ser de mi Señor, quédate en mi corazón. Jesús, Jesucristo es todo para mí. Quita el ser de mi Señor, quédate en mi corazón. Controlado soy por tu voluntad, Señor. Jesucristo es todo para mí. Jesucristo es todo para mí